¿Qué quiere? A ver, ¿qué quiere mostrar? A ver, Eugenio, ¿qué quiere poner? A ver, a ver, póngale, a ver, ¿qué tiene? ¿Alguien se pasó? A ver, un cambiazo. Ahí está. ¡Ah, no! Va a hablar Stingo. ¿Quiere poner Stingo? Póngale Play Stingo, a ver. Boric le dijo al presidente Piñera, usted está avisado, lo vamos a perseguir por violaciones de derechos humanos, ya sea en Chile o en el extranjero, pero lo vamos a perseguir por la aviación de derechos humanos. Y que hace hace tres días lo invita a irse en el avión presidencial a Paraguay al cambio de mando. O sea, si yo estoy diciéndole a alguien que es un violador de derechos humanos, por mucho que sea presidente, es un violador de derechos humanos, lo vamos a perseguir por violador de derechos humanos, no lo invito después a subirse al avión presidencial para llevarlo a Paraguay. O sea, ¿qué le estoy haciendo? Lo estoy cediendo tanto que decir, mire, por favor, usted convenza a su sector para que tengamos la reforma fiscal. Ahí está, ahí está. Bajarse los pantalones, de esa forma. Ahí está, Daniel Stingo, pero Eugé, mira, mira, Eugé, Eugé, te propongo lo siguiente, porque después de las menciones, ¿cierto? Vamos a bajar con la conversación que hubo en la moneda, ¿cierto? Lo que son las pensiones, y hay una declaración que me gustaría que... ¿Podemos tirar la de Jadwe? Y a la vuelta bajamos con eso. Ponga, ponga la de Jadwe. Al tiro, póngale de Jadwe. Póngale, hágale. A ver. Si no hay reforma de pensiones, entonces tendrá que haber retiro de los fondos provisionales. Si no hay reforma de pensiones, y siguen diciendo que son los fondos inexpropiables, entonces queremos más retiro a ver qué les gusta más. O que se aporte más a un pilar solidario para tener pensiones dignas para todos, o que efectivamente vayamos a dejar vacío el sistema y este fondo de capitales para las grandes empresas, y yo creo que eso vamos a tener que empezar a presionar. Si no hay reforma de pensiones, hay retiro de fondos provisionales. Así que en una de esas, en poquitas semanas más, nos vemos todos gritando. ¿Y el sexto retiro cuándo? Ya, ahí está Daniel Jadwe. Y con esas declaraciones, vamos a bajar con ellos, pero tengo que soltar a mis auspiciadores. Digo, Chalper, Guille Ramírez. Daniel Jadwe amenazando con vaciar las cuentas, sexto retiro. Pero, básicamente, matar el sistema, el mercado de capitales. ¿Sabes lo que pasa es que eso supera la ciencia ficción? Perdona, Guille, pero... Ah, no, dale, dale. No, 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 dale. Yo simplemente iba a decir en muy breve que es impresionante como una persona tan ideológica, si es que no le dan lo que quiere, está dispuesta a arrasar con todo. Es solo destrucción. Es la irresponsabilidad más grande. O sea, él está dispuesto a, dice, vaciar el sistema, es decir, que no haya pensiones para nadie, no proponer nada alternativo. Es solo destruir, lo cual refleja a este señor y a su lote de cuerpo entero. Y no va a poder graduarse en la universidad del Partido Comunista, porque, básicamente, lo que él está planteando es lo más neoliberal que hay. Es terminar con el ahorro obligatorio y el sistema de seguridad social por la vida licuada en los fondos. O sea, él acaba de titularse en el título de Milton Friedman. Primer comunista neoliberal que yo conozco. Alejandro... A lo mejor quiere que antes de que lo procesen, pueda retirar los fondos. Ah, hay conflicto de interés. Hay conflicto de interés, sí, claro. Entonces, después lo va a poder repetir. Están de acuerdo con Daniel Schalper. Sí, claro. Yo estoy de acuerdo. Está de acuerdo con Diego Schalper, doctor. Estoy aquí de acuerdo con Diego. O sea, me parece... Mira, estos dos personajes, en estas citas, al menos, parece... Es como no me ayude tanto compadre, porque en el fondo... Estos sí que son monos peludos, ¿eh? ¿Ah? ¿O no? No, ahí... Ahí seríamos peludos, ¿no? Ya, ya no sé. No, no, lo que me gusta la Natalia. Pero lo que pasa... O sea, es como este populismo que ha crecido tanto, lo que pasa con los nietitos. Es como una cuestión... Oiga, fíjese que Daniel Jaud en un momento podía haber sido el que estaba en la papeleta presidencial, y Stingo era el líder del proceso constituyente. Pero, bueno, es que más votos sacó, pero más allá... En la primaria, el Frente Amplio, usted votó por Jadwin o por Boris. Que termine y le hace la pregunta, Diego. Descatar algo, que quizás también estemos de acuerdo. O sea, yo no quise opinar el día que salió que Piñera iba en el avión. Ah, no metió tuit. Ah, no metió tuit. Dije, no voy a opinar. No voy a opinar porque no tenía ni ganas de lidiar ni los que lo defendían, ni los que lo atacaban. O sea, me parecía que era como lo lógico que hicieran, ¿no? Si el otro lo invitaron de allá, le iban a criticar si no lo llevaban en el avión. O sea, no veo el problema de que pudieran conversar en el avión. Pero se podría ir en otro avión, pues si es dueño de una línea. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Rosalo, el tema Stingo refleja al cuerpo entero lo que pasó en la convención. Que al final, para Stingo, conversar es una traición. Dialogar es traicionar tus principios, traicionar tus ideas. Este es el tipo de izquierda que finalmente viene a romper el diálogo, la amistad cívica, el espíritu republicano, que debe haber en un país para que pueda progresar. Por eso Stingo es tan peligroso y por eso fracasó la convención constitucional. Porque cancelaban, porque apartaban, porque insultaban, porque no estaban dispuestos en ningún minuto a llegar a ningún tipo de acuerdo. Lo mismo que Jaue, él no está dispuesto a llegar a ningún tipo de acuerdo. Él dice, o me dan lo que yo quiero, o vamos con los retiros y vaciamos y destruimos el sistema. Oye, Gonzalo, ¿usted quería hacer una pregunta? No, 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 lo que pasa es que los que votaron en la primaria en el Frente Amplio sería bueno si votaron por Jado o por Boric. Por Boric, pues hombre. Doctor, ah, no tengo idea. Ah, ¿por quién voté? ¿En la primaria? Sí, sí, sí. Sí, yo voté por Boric. Ah, ya, muy bien. ¿Lo hubiera sido complicado? Tingo, yo creo que tiene que hacer una autocrítica de por qué no logramos tener una nueva constitución el 4 de septiembre. Tingo es como inmigratable. Más que andar hablando de si el presidente o si el presidente lleva en un acto republicano o no al presidente anterior electo. Nos puede gustar más o menos, pero es parte de la cultura republicana y desde ahí no vamos a echar en discusiones que no aportan nada al crecimiento del país. Y Jado me parece una falta muy irresponsable. Sus dichos, él tiene que tener mucho más cuidado. Él representa, Stingo no es de ningún partido, pero él es de un partido que es de una alianza del gobierno que hoy día comentarios como ese precisamente... ¿Precisamente fue Stingo la convención? ¿De qué coalición se proviene? Precisamente puede, ¿cómo se llama? Tengo déficit atencional, ustedes me desconcentran. Precisamente dichos como ese pueden negar la opción de diálogo y finalmente los que van a terminar sin un sistema de pensiones que dignifique la vejez van a ser las ciudadanas y los ciudadanos por culpa de a lo mejor de dichos tan extremos como este. Cuando uno es parte de un gobierno tiene que ser muy responsable en sus dichos. Sí, yo quiero aportar en esa dirección de que es lamentable las declaraciones del alcalde Recoleta en este sentido. Puesto que saca el foco de realmente lo que como gobierno, como Aprodignidad estamos tratando de establecer como una cuestión colectiva, es decir, invitar a la derecha a conversar respecto de la importancia de mirar las pensiones dentro de un esquema de seguridad social. Y esto sigue la misma línea de pensar la seguridad social como una cuestión individual. Yo creo que ahí se equivoca, se equivoca profundamente. Tiene que tener, yo lo digo con mucho cuidado, también con mucho cariño, creo que tiene que tener mucha tino para poder comunicar este tipo de ideas, puesto que en la primaria no le fue mal. Por lo tanto, representa un cierto porcentaje de la población y tiene que ser responsable respecto de ese porcentaje de la población. Y creo que, yo me quedaría tranquilo porque la ciudadanía lamentablemente aprendió, ¿cierto?, la complejidad que significa para las economías familiares la inflación. Y yo creo que inyectar esta cantidad de recursos de manera a llave abierta, al final de cuentas, el mercado se corrige y pide eso de vuelta y estamos viendo una inflación y una tasa política monetaria que nunca antes se había visto o que muy pocas veces se había visto. Yo creo que es un error, se equivoca y espero que lo pueda corregir. Yo no sé si alegrarme o enojarme por el último comienzo. A ver, porque nos decían que la campaña, el terror de la derecha, que están siempre amenazando con que va a haber inflación y que quieren proteger a las AFP. Voy a alegrar por lo que estás diciendo. Guillermo, hay un contexto, hay un contexto. Me permite, me permite, lo puedo explicar, muy cortito, muy cortito. No, no, sí, sé que no se enoja, sé que no se enoja Guillermo. Y me alegro demasiado por eso. Había una pandemia, había una pandemia y el Estado, su gobierno, no llegó en la medida que tenía que haber llegado. Entonces aparecieron, aparecieron... De hecho, es más populista que ha... No, 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 no. Influyó directamente en la ilusión de la pobreza, esa transferencia directa por el costo. Acá Claudia, como dirigente síndical y dirigente agrimal, se los puede decir, fueron los propios trabajadores y las trabajadoras que tuvieron que comerse sus seguros de cesantía porque el Estado no llegó en el momento sanitario más complejo. El contexto es diametralmente opuesto. Diametralmente opuesto. El Estado creó el problema y después venía a solucionarlo. Pero déjame... Y ni un país creó algo estar y no, pero el Estado creó nada. La pandemia creó. No, 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 no. El Estado no creó nada. A ver, Johan, a ver, ¿qué está diciendo? Nunca debieron haber cerrado la economía. Suecia no cerraron en una cuestión de mejores cifras de sobremortalidad que el resto. Lo que se hizo acá fue una barbarie económica de todos los lados. Pero déjeme, pero déjeme, pero déjeme, pero déjeme, pero déjeme responderle, pero déjeme... ¿Cómo? Yo tengo dos vacunas, pero no me ando mezclando las cuestiones. Pero déjeme, déjeme cambiarle un poco el eje. Porque yo quiero volver a enganchar esto con el tema del litio. ¿Qué es lo que sucede? Cuando usted habla de las jubilaciones en Chile, nosotros siempre miramos para otros países, etcétera, pero no consideramos lo siguiente. Lo que nosotros sacaríamos por litio normalmente, si lo metemos simplemente en plata en el país, lo que generaría es inflación, es la enfermedad holandesa. Ahora, ¿cómo corregimos eso? ¿Cómo lo hicieron los noruegos? Los noruegos agarraron los recursos del petróleo, los metieron en un fondo que se invierte, que es uno de los fondos más grandes del mundo, y de ahí mejoran las jubilaciones de los noruegos. Nosotros en este momento deberíamos estar abriendo nuestro litio a la explotación, vendiendo concesiones, cobrando los impuestos. Metiendo la lucra grande en un fondo, y desde ese fondo efectivamente mejorar las jubilaciones de los chilenos, con la rentabilidad, con la utilidad, con la inversión. Pero, y un fondo estatal, si no me interesa que sea, puede ser incluso estatal, bien administrado como el Banco Central con un consejo independiente. Pero no estamos haciendo nada. 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 De hecho, lo único que se les ha ocurrido, es decir, al que cotiza, usted le vamos a sacar para darle al otro. En vez de aprovechar lo que tenemos ahora, la ventana de tiempo que tenemos ahora, que es muy corta, de donde nosotros agarrar un colchón financiero importante, cuyas utilidades sirvan para mejorar las jubilaciones. Pero no lo estamos haciendo, estamos dejando literalmente el litio para los chilenos. Pero debajo de la tierra. Bueno, pero ahí hay una ley corta, ¿no? Entonces, cuando hablamos de mejorar las jubilaciones, ¿por qué tiene que ser siempre, siempre, solamente apretando al trabajador? ¿Por qué no puede el Estado, a través de las riquezas que tiene el Chile, efectivamente repartirlo entre los trabajadores del dinero? Guille, Guille, está un poquito en la línea de la propuesta que se hizo alguna vez, ¿o no? Por su sector. ¿Está hablando del litio? Sí, o sea, de la PGU, o sea, aumentar las pensiones a través de una parte del litio y otro elemento. Sí, sí, aumentar las pensiones a dos centros. ¿Qué se puede hacer ahora, en dos meses más? A aumentar la PGU, solo la PGU a 250 mil pesos vale 0,6 puntos del PIB. Tú puedes sacar 0,2 del Royalty, puedes sacar 0,2 de programas mal evaluados, que los organismos internacionales dicen que hay 1,2 del PIB mal evaluados. Es decir, estamos pidiendo un sexto de eso y puedes sacar el resto del litio, que hay 5 mil millones de dólares del litio y que todavía no se gastan. Pero, lamentablemente, bueno, el gobierno... Vamos a sentarnos a conversar y vamos a ver cómo llegamos a un acuerdo, pero en lo que respecta al litio, yo lo digo de verdad con tristeza, no lo digo para chaquetear ni para pegarle al gobierno. El tren se nos va a pasar. Y una riqueza inmensa, inmensa, que podría servir para hacer transformaciones sociales brutales, que podría ayudar en temas de infraestructura, como fue en la época del salitre, no la vamos a tener por la mirada ideológica de este gobierno.